Primero que nada, mencionar lo que ya se ha dicho aquí, es la cuarta visita de Blinken al Medio Oriente desde el estallido de la guerra. Actualmente el gobierno de Biden, me refiero a Estados Unidos, se debate entre las declaraciones formales hacia Israel, respetar las vidas civiles y el continuo envío de munición al ejército israelí. De esa perspectiva, yo lo veo de dos formas. La primera es la inserción geopolítica de los Estados Unidos en el Medio Oriente y la otra es una visita con fines estrictamente técnicos. Hablando de la segunda parte de los fines técnicos, me parece que Estados Unidos busca intensificar los esfuerzos para evitar la escalada de la violencia en Medio Oriente. Asimismo, se busca generar una transición hacia una nueva fase de las operaciones de las fuerzas de defensa, minimizando los daños civiles, particularmente esto. Lógicamente también se busca ampliar y mantener el acceso seguro para que las organizaciones humanitarias lleguen a todas las áreas, especialmente en la franja de Gaza, y, por supuesto, la manifestada del propio Blinken y su equipo. Hay una necesidad del gobierno combinado para crear un gobierno combinado entre Cisjordania y Gaza bajo el liderazgo palestino. Esas son sus intenciones políticas. Luego a que esto se pueda cumplir, bueno, hay un gran espacio entre decir y hacer. Claro, quería preguntarle también hasta qué punto está siendo disuasoria para Israel la presión diplomática de Estados Unidos para que el conflicto no escale aún más, porque estamos viendo que se habla ya de casi 23.000 muertos en Gaza. Así es. Bueno, eso es bastante complicado. Estados Unidos la tiene bastante dura con respecto a esto. A mí me interesa mucho que el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha mencionado que no es del interés de nadie, ni de Israel, ni de la región, ni del mundo, que el conflicto se extienda más allá de Gaza. Es decir, hay implicaciones geopolíticas detrás del conflicto que ya se están extendiendo. Acabamos de escuchar acerca del ataque terrorista de Baez en Irán y el desvío de varios navíos del Mar Rojo con respecto a las rutas comerciales con el canal de Suez. Entonces, yo creo que Estados Unidos debe presionar y creo que Israel eventualmente tendrá que ceder frente a estas presiones, no solo norteamericanas sino internacionales. El Consejo de Seguridad está encima de Israel también, no solo en cuanto a las bajas civiles, sino en cuanto a las posibles repercusiones de otros beligerantes que podrían interceder directamente. Claro, pero llevamos casi tres meses prácticamente desde el día uno hablando de esta posible escalada regional que no ha sucedido. ¿Por qué no termina de extenderse el conflicto? Bueno, efectivamente ha sucedido, pero no en la intensidad de la que se esperaba originalmente. Y es que, lógicamente, los estados que tienen que ver directamente con el conflicto se han visto afectados parcialmente por lo que está sucediendo, pero se sabe que eventualmente, por ejemplo, los precios del crudo de petróleo podrían modificarse radicalmente, por decir algo. Las rutas comerciales se están viendo obstaculizadas y claro que sí hay repercusiones, o mejor dicho, levantamientos sociales, políticos, incluso radicales, frente a las posiciones de Israel y frente a las posiciones de Hamas a nombre de la Franja de Gaza. Por lo tanto, el conflicto no ha llegado, o la violencia no ha llegado a la escalada pensada inicialmente, pero eventualmente podría suceder, en cualquier momento podría suceder también. Pablo Beñini, le quiero dar las gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en France 24.